Tengo que mover Como no me mate estoy jodido Pues hay dos ahi Y ahora es una granadita, nada mas salir Entran La munición, la munición Nos pegan Cúrate, cúrate Ah no está ahí, míralo, ¿lo ves? En la ventana Si, pero me tengo que curar El no me ve Su colega se está chivando Entrará por la ventana de la derecha Entrará por la ventana de la derecha Buena, buena A la derecha tienes uno Paso De izquierda Corre, 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 sal por la puerta Corre, 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 sal por la puerta Mórete con la zona cabrón Son los dos que te quedan Granada A que podes con ellos A que podes con ellos Se me ha dado Que chiquen Amén